En el conflicto interno en contra de los terroristas debemos permanecer juntos y firmes porque estamos construyendo nuestro futuro. Para alcanzar esta meta debemos superar muchos desafíos, pero contamos con el respaldo de la población que reconoce que su sacrificio está rindiendo frutos. Hay políticos del viejo país que quieren desmerecer los logros que hemos alcanzado. Les molesta cada batalla que ganamos porque les afecta también a ellos, porque también tienen simpatía con el crimen organizado. Sepan que no vamos a detenernos, que vamos a seguir peleando. Que este gobierno está dispuesto a jugarse la vida junto a nuestros valerosos militares y policías hasta triunfar en este conflicto en contra del terrorismo. Es por ello que continuaremos fortaleciendo las capacidades operativas de nuestras fuerzas de seguridad. Los 51 vehículos blindados que hoy entregamos estuvieron parqueados, sin uso, y no podemos permitir que los recursos del país se desperdicien de esta manera. Vamos a poner en marcha todos nuestros recursos para pelear esta guerra. Estas tanquetas reforzarán sus operativos y les permitirá recorrer con mayor seguridad en las zonas que ustedes intervienen. El nuevo Ecuador resuelve con trabajo, con valor, y jamás permitiremos que nos arrebaten lo que hemos logrado. Hoy escribiremos nuevas páginas de la historia de nuestra patria y nuestros logros consolidarán nuestro mañana. Conquistemos nuestros sueños con valentía y con coraje. Contamos con el compromiso valeroso decidido de nuestras fuerzas armadas. Juntos sacaremos adelante al país y dejaremos un mejor futuro a nuestros hijos. Nos heredaron una guerra, pero sabemos que cada hijo con sueños, cada madre preocupada, cada hombre trabajador merecen paz. Nos vamos con todo, porque el arma más letal es la actitud de todos nosotros juntos, de querer resolver la desgracia en la que nos dejaron sumidos. Vehículos sin liderazgo es una letra muerta. Liderazgo sin vehículos es una gran intención. Pero herramientas con liderazgo es la señal de más victorias. El fracaso estará siempre lleno de excusas. La victoria, en cambio, estará siempre llena de acciones. No vinimos a alardear, no vinimos a robar pantalla, ni a dar discursos largos. Vinimos a actuar, y como tiene que ser, a estar en territorio, al lado de la gente. Este gobierno no cogea, aquí corremos, porque este presidente sí entendió lo que el país necesita. Firmeza al actuar y el saber usar lo que se tiene es poderoso, pero con el apoyo ciudadano somos invencibles, y ese apoyo lo tenemos. Cada día que pasa nos recuerda que tenemos desafíos, pero también somos capaces de ver oportunidades. Nos vamos con todo. Cada arma, cada vehículo, cada munición, será utilizada en contra de los enemigos de la patria, y venceremos.